bueno chicos hoy quería contaros una noticia creo que para mí muy buena y es que hoy va a ser el último día que veamos en un vídeo en mi especializer porque a cambio y en breve llega la bici nueva y tengo muchísimas ganas de estrenarla y de contaros qué tal es y contaros un poquito porque he escogido esa marca porque he escogido los componentes que al final los componentes finales que va a tener y enseñaros en directo entonces sí lo que me gustaría contaros en este vídeo en este principio de vídeo porque la siguiente parte será la nueva bicicleta les contaron que tenía esta bicicleta que se le ha hecho a posteriori y bueno mi experiencia con un poco con ella vale porque me decidí por esta bicicleta fue por la transmisión el tener una transmisión en el x de ram de 1 por 12 velocidades un desarrollo 1 por 12 me da mucha tranquilidad el perder un pulsador en el manillar y no tener que estar preocupado de seleccionar el desarrollo de cambio y demás me hacía estar muy tranquilo me parecía una muy buena opción y dentro de una bicicleta de primer precio más o menos desde especializer que es una marca cara pues me parecía una opción muy buena y como veis pues bueno cuando ya la cadena estuvo gastadita pues le metimos la cadena del xx1 para bueno porque me la recomendaron me dijeron que era más duradera y la verdad que estoy muy contento con ella la cadena no da ruido y funciona muy bien como veis aquí tenemos los pedales de shimano los xt normales tienen sus batallitas pero la verdad que estoy muy contento con ellos han funcionado muy bien y no han dado prácticamente no dan que hablar los enganchas y tiras para adelante la compra más que recomendada más cositas de la bici vámonos hacia la suspensión bueno aquí tenéis la horquilla es una roxo reba que dentro del segmento bueno dentro de la horquilla de gama media de roxo está muy bien yo tengo una horquilla que me ha funcionado muy bien y luego que si le hice fue colocarle el bloqueo en el manillar porque me parecía una opción súper cómoda no lo trae de seria la bicicleta creí que era que era una muy buena opción y fue una de las cosas que de las últimas cosas que se le ha hecho la bicicleta ha sido ponerle bloqueo bueno cara de cara a la venta pues viene bien más cositas que tenemos por aquí bueno aquí tenemos inicialmente la bicicleta no venía con frenos xt venía con unos frenos normales de ram de la gama básica hidráulico pero se los cambiaba y le pusimos a estos de ore en estos de que esté acompañado de una mordaza de freno de una pieza de freno que la vamos a ver aquí si me dais un segundo vamos a bajaros y tú no sé si se apreciará bien no voy a acercarlo son los xt de doble pistón vale el por qué cambié los frenos y puse aparte de los discos de ram ventilado lo habéis ventilado y bueno ventilado refrigerado y los frenos xt de doble pistón los puse porque una de las cosas que más miedo me da es la bajada lo pasaba muy mal los frenos me frenaban regular tenía un tacto extraño y cuando probé uno xt la verdad que salí encantadísimo con la prueba y no quise volver atrás entonces nos hemos quedado con ello y ya el último cambio que se le hizo a la bicicleta lo voy a enseñar lo que se le hizo cuando hicimos el estudio biomecánico es el manillar de carbono leonardi bueno el drake en este caso fue un capricho porque bueno había que cambiar el manillar porque en el estudio biomecánico tenía que avanzar un poco la posición de las manos y el manillar que llevaba la especialista de serie era un manillar bastante curvo y me hacía estar un poquito para atrás y con éste ganaba tres centímetros hacia delante que me que me venía muy bien entonces bueno se hizo el cambio para poderlo tener hacia delante en vez de comprar uno de aluminio pues se puso uno de carbono y ya si el último cambio que así le hicimos fue el último cambio que leí el último en tiempo sino el último que os enseño es este sillín la verdad que estoy encantado con el modelo power de especializa es el básico no es el de carbono ni nada de eso pero estoy encantado con la geometría que tiene el sillín lo cómodo que tienes que hacer obviamente pero la verdad que es una maravilla y bueno hasta aquí esto era lo que era mi bicicleta como habéis visto se le hicieron unos cuantos cambios y la verdad que he estado muy contenta con ella la bicicleta ha funcionado maravillosamente bien y no tengo quejas sobre ella la única diferencia con la otra que la veréis ahora cuando la enseñe que va a ser más adecuada al estilo de ciclismo que estoy llevando a cabo pero como bicicleta para volver a retomar el ciclismo de montaña y demás estoy encantadísimo con ella una bicicleta que me ha dado muy buenos ratos en este año y poco que se ha tirado conmigo pero la realidad es que se me ha quedado un pelín corta y por eso hemos decidido cambiarla bueno ahora en la siguiente parte del vídeo os enseño la nueva y os enseño componentes y demás y ya con otra ropa porque han pasado unos días os presento a la que es la sustituida de la rígida vamos a verla ahora mismo y os cuento un poquito como se ha montado y aquí la tenéis una willy electrostina 110 fx del año 2019 una bicicleta nueva que viene a sustituir a la bicicleta rígida y pasamos al mundo doble pasamos al lado oscuro voy a contar un poquito que montaje le hemos puesto para que podáis comparar con lo que veníamos vale vamos a ir viéndolo aquí también el cuadro es un cuadro completo carbono tanto el triángulo trasero como la bieleta como el cuadro en sí y bueno ahí mejoramos por pasamos de aluminio a carbono y os voy a enseñar que lo tenemos ahí el amortiguador un fox float un amortiguador de fox de cama media que para mí para lo que yo hago y demás es más que suficiente estoy muy contento ya la he probado la bicicleta la he hecho ya 70 km en descenso con descenso y demás no en descenso y la verdad que la bicicleta esto es un mundo totalmente distinto ya me dicen la gente que cuando probase una doble no volvió a la rígida y real el amortiguador trasero hace muy buen servicio horquilla delantera floc fox 32 riz bueno una horquilla de la gama media de fox pero comparada con la reba yo estoy muy contento bloquea muy bien mucho mejor que la reba se queda como una bicicleta totalmente rígida es un gustazo estoy encantado con ella y en el tren delantero seguimos hacia delante que tenemos el manillar y vemos algo que no ha cambiado aquí sigue con nosotros el manillar leonardi el de la x de carbono bueno pues ya que lo teníamos no lo íbamos a dejar en la bicicleta freno no se apreciará mucho porque no hay mucha luz pero siguen siendo los XT de doble pistón que se lo hemos puesto de esta de la rígida esta y los discos lo mismo los Avid refrigerados seguimos viendo cositas una de las cosas que más me apetecía una tija telescópica le hemos metido la KSLF de carbono pues porque bueno era la opción que teníamos rápida porque la de aluminio no llegaba cuando llegó la mandaron con el cableado externo y la gente de la tienda bueno se ha portado muy bien y me han puesto esta muy buen precio seguimos por aquí hacia lo que es el grupo trasero y aquí una de las cosas que más ilusión me hacían el grupo XX1 de RAN con el el color marco iris y la pata de cambio en negro en vez de los todos los emblemas en dorado me gusta la manda más discreta y bueno cambia maravillosamente bien es un cambio claro yo he pasado de un NX al XX1 y esto es un auténtico avión pero un avión absoluto cambia súper suave no notas prácticamente no tienes tirones brutales es una auténtica maravilla y es lo único que hemos transigido dentro del grupo es aquí en la piedra que nos hemos quedado con las del GX que traía la bicicleta montada ¿por qué? pues porque mi intención es pasar a un plato ovalado de 32 entonces hasta que no tenga yo claro si, bueno, 32 o 34 hasta que no tenga claro si metemos 32 o 34 no voy a comprar un 32 de del XX1 o las viales del XX1 porque no porque ya lo que hacemos es el cambio completo cuando ya hayamos tomado la decisión y es la única concesión que le hemos hecho el montaje y ahora os voy a enseñar la rueda aquí las tenéis una espada de atom de carbono con grafeo si, es una auténtica locura pero es una pasada como funciona en esta rueda la garganta de 30 se lo come todo puede funcionar yo voy con musk puede funcionar con presiones súper bajas ahora mismo la estoy probando he bajado dos puntos de presión en bares he pasado de 1.4 y 1.2 a 1.2 y 1.0 en la delantera y esto absorbe se controla muy bien la bicicleta es una de las mejores cosas que podía haber hecho y se ha quedado súper bonita porque el naranja ya veis que va con el resto de la bicicleta ya la habéis visto un poquito más de cerca lo único que os he dicho bloqueo de horquilla y amortiguador en el manillar de dos posiciones no le he metido el T3 porque como no estoy no sé cómo funciona realmente era la primera experiencia con doble he preferido bloquear y desbloquear totalmente bloqueo el mando de la tija telescópica también en el manillar todo cableado interno y el mando de cambio del XI-1 poca cosa más la bicicleta es un avión en las pruebas que he hecho ya con ella estoy encantadísimo el cambio es brutal con respecto a la rígida en control, en tacto llegas a una curva en la que tienes dos trazadas y ves que la trazada que has escogido es la que no estaba la mejor te permite rectificar fácilmente con la otra yo siempre tenía la sensación de que me quedaba ahí un poquito corto en el control de la bicicleta y bueno, un auténtico acierto estoy encantado con ella es una bicicleta ya para muchísimos años y espero que poco a poco le vayamos sacando partido y os vaya contando más experiencias por ahora todo muy positivo ¡Gracias!